Bien, Larto, muchísimas gracias. Nos encontramos el 9 de julio y San Martín. Continúa lloviendo en el centro de la ciudad de Córdoba y nos vinimos a este rinconcito de la ciudad. Mañana es el Día del Maestro, hoy se celebra en todos los colegios, para ver cuáles son los regalitos promedios, los presentes promedios que los papis han preparado para las seños y los profes de maestras especiales. Mirá, fuimos revisando un poquito y repasando en distintos tipos de locales, con distintos tipos de presentes. Por ejemplo, las remeritas oscilaron entre 200 y 400 pesos, las billeteras desde 400 pesos, los pañuelos desde 400 pesos, mochilas pequeñas y bolsitos desde 1000 pesos, y las zapatillas de vestir, no las deportivas, las de vestir, y también los zapatos entre 1500 y 2000 pesos aproximadamente. Ese ha sido el gasto promedio que han tenido muchos locales. No han visto mucho movimiento para el Día del Maestro aquí en el centro de la ciudad, pero ha habido muchas promos. Una de las cuestiones que se está usando, la guía hace mucho tiempo, son las gift cards. A ver, se juntan por allí los papis del A y los papis del B, y hacen una junta de dinero, una colecta de dinero entre 350 y 400 pesos aproximadamente, y eso es lo que se le entrega a los profes y a las seños, a los profes especiales, a las maestras especiales y a las maestras de grado, y así, con esa gift card, cada uno va a los lugares donde tiene esa gift card habilitada. Es lo que se está usando hace ya, te diría, por lo menos dos o tres años promedio. Nos dimos una vuelta por el centro y te contamos de lo que ocurría aquí en este rinconcito de la ciudad.